Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Dedos López destaca mejora de Santos con Nacho Ambriz. Raúl Dedos López destacó la idea y estilo de juego que emplea el director técnico Ignacio Ambriz, ya que tiene una tendencia ofensiva que agrada, basado en la posesión de la pelota y la distribución correcta en la cancha. Para el lateral derecho Santista no es novedad lo que está haciendo con el actual cuerpo técnico, ya que conoce la forma de trabajar de Nacho y compañía, lo que poco a poco se va construyendo en la imagen del equipo lagunero. Ya conocía la idea del profesor Ignacio Ambriz de hace un par de años, es muy atractiva y es muy buena para nosotros como futbolistas, porque es tener mucho la pelota y ser muy ofensivos, señaló. El defensor, quien ha visto actividad en ocho partidos del certamen, señaló sobre la racha positiva del equipo, que en parte es producto de la confianza que ha recobrado el equipo. Bien, la verdad que en la confianza mucho mejor, porque se ve bien el equipo, está jugando mejor, tomando mucho más la idea del profesor Ambriz. El plantel se siente cómodo con la idea que nos pide el director técnico, porque estamos teniendo más la pelota y generando más opciones de gol, dijo. En cuanto a las claves para el momento positivo de Santos, Raúl considera que primero es tener claro a lo que se juega, practicarlo cada partido, ser agresivos en el fútbol, tener la pelota, buscar el arco rival y estar ordenados en fase defensiva. En tanto, tras la caída del tri se especuló que Jaime Lozano podía dejar el puesto de entrenador. No obstante, el presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Cisniega, dejó en claro que el director técnico se mantendrá. El equipo ha mejorado en algunos aspectos y hemos visto una mejora desde que llegó Jaime al equipo, y hay cosas por corregir y a eso nos vamos a enfocar, por lo que de momento los aficionados de Santos pueden estar tranquilos con su entrenador. Por otro lado, salió de su lesión y apunta al campeonato con Santos. Ramiro Sordo, atacante de Santos Laguna que acaba de salir de una lesión y está trabajando al 100 con el primer equipo, destacó que hay un grupo muy unido y existe la confianza para encarar lo que se viene en el cierre del torneo, con cinco partidos de alta exigencia en los que van a buscar la cantidad de puntos necesaria para estar en la fase final. Estamos bien, muy unidos, trabajando día a día, puliendo detalles con el técnico y con mucha confianza de sacar adelante los partidos que nos quedan. Estamos muy unidos para encarar este partido contra Juárez que se nos viene, de sacar una victoria que es muy necesaria para nosotros para seguir en la lucha por entrar al play-in. Unidos con mucho sacrificio, con mucho respeto entre nosotros y el cuerpo técnico, tratando de seguir por esta senda positiva de no perder puntos, declaró al respecto. Para el delantero Santista el receso por la fecha FIFA fue de mucho provecho. Nos sirvió porque pulimos detalles tratando de agarrar cada vez más la idea del técnico, con algunas bajas por los chicos que fueron a la selección, pero tratando de agarrar más confianza y aprovechando este receso para seguir por esta idea de juego que se pretende. Ramiro reconoció que están obligados a ir a Juárez por el triunfo, si es que quieren seguir con posibilidades de estar en la fase final, al menos por la vía del play-in. Nos sentimos obligados, pero porque nosotros decidimos hacerlo. Nosotros tratamos de seguir adelante y conseguir la victoria para estar en esos puestos clasificatorios, para separarnos de los equipos que vienen debajo de Santos y tratar de consolidarnos más en la zona de clasificación. Así vamos a seguir luchando partido a partido, buscando siempre poner a la institución en el lugar que se merece. En cuanto a la llegada de Nacho Ambriz y el gran cambio que se dio en Santos, el futbolista argentino opinó. Nos brindó mucha confianza, creo que eso ha sido la clave del cambio, de lo que tuvimos en las primeras fechas a este presente, la confianza que nos brindó y la idea de juego que nos impuso. Eso es lo que cambió y lo que nos tiene peleando por entrar a la zona de clasificación.